Yo sé que cuando el tiempo haya pasado Tú quizás haya encontrado Otro amor en la distancia Pero a pesar de todo yo te quiero Y el recuerdo de tus besos Aún mantiene su fragancia Quizás si alguna vez sueñas conmigo Te despierten los latidos De mi corazón ansioso Y pienses que tan solo ha sido un sueño Aunque sientas la alegría Que nos deja un sueño hermoso Y entonces llorarás arrepentida Pensando que tu vida ya no es vida Y yo seré el motivo de tus sueños Igual que como ayer y yo fui tu dueño Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás pronto regreses junto a ti Tú sabes que aunque el tiempo haya pasado Si regresas a mi lado Yo por ti estaré esperando Porque al igual que tú sueñas conmigo Yo despierto con tus besos Cada vez que estoy soñando Yo quiero que regreses a mis brazos Para sentir los latidos Y de tu corazón ardiente Mirarme una vez más en tus pupilas Susurrarte en el oído Y besarte locamente Y sentirás mi amor eternamente junto a ti Y tú quizás pronto regreses junto a ti Junto a ti